Soy Pippen en la cancha, Vansky el dueño de las bardas Raperos sin fundamentos me hacen la barba Aviento joints y perras pa' los dogs de mi banda Tu prendete, traigo verde bajo la manga Doy disparos en el beat como cliente frecuente Soy más pesado que un refill de unas coronas calientes Vas un putero por Big Booty, solo pagas un 20 Tengo la coca preparada, la cortamos con paper Tu cuaderno vacío, haters se borran del mapa Quieren entrar corriendo los tropiezos y van a gatas Sigo pensando en el beef entre Big y Tupac Como pa' pensar en tu CD que ni me preocupa Lo siento, más hype tengo, chingo de flows Más hip hop, es tu face negro Empuña mi perga que es un micro whack pussy Suelta tu mejor rapeo que te escupe si eres cursi Mordida de Rottweiler, mi pitbull entre sus piernas Estoy rodeado de lobos que me aullan como llenas Esto no es this, es disaster desde el mic check Son acoustic a un bunker Forjate otro pa' que alcance mamá Fuma cigarrillos y yo otro joint No dejo comida en el plato, menos en el bajón Mi cap salió de Comptom, tu rap del cajón Soy un pie grande de este estado, se te cae el cantón Sudo la jersey, mi lápiz no tiene horario Me gané la lotería, le pegué al gordo del barrio Tu shit será tu cheng, lo míos met como el Frank Con disciplina de chavas me muevo por la ciudad Estoy afuera, el chante con unos pesos La mochila se prepara para el refill del momento Estoy con la fam, Rapsodia Gang baby Mis drogas se la saben, tienen bien puestos los tenis Y suena heavy, se escucha click clack sobre tu gang Hacemos bullying hasta con tu fam Corto cartucho a tus fans Bumba, pierva en el zig zag, papá Luego roll up y rum, rum, bum, bum Sácate otro plan Dame chispa que este fósforo se enciende, pa' Yo con mis ninjas lanzo estrellas, tú le triste agua Back to the days donde mi ex ya no existe más Fuck that, este beef acaba de empezar Ay, los homies del puerto apuestan por esto Jugando 21 y unos ojos como el infierno Me cuelo entre tus piernas, nena Mientras tu rapero favorito me da más dolor que pena ajena Ahogado entre botellas y rolas de cirerol Y armando palomas, yo solo armo forros y me voy Con la vista perdida, tu copeta de Urban Rock Mamá, prende la gabacha, estoy aquí haciendo hip hop Yeah, come on with your riff, y'all niggas faking the phone Y'all know y'all out of that Come with it Come with it Yeah, come on with your riff, y'all niggas faking the phone Y'all know y'all out of that Come with it I'm gonna go 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 with it Gracias por ver el video.